Pero cuando se habla de los chiquitos, ellos todavía no saben nada, ellos todavía no despiertan la maldad, ellos no saben nada. Las criaturas que habla el Señor son personas ya con conocimiento, con entendimiento, que ya disfrutaron de la vida y que ellos necesitan un arrepentimiento, que necesitan creer en el Evangelio, que necesitan ser salvos. Y de esa forma ellos reciban el Evangelio. Entonces aquí tenemos hermanos la tarea que el Señor quiere que ninguna criatura se pierda, o sea que nadie se pierda, que todos se salven. El Señor quiere que se salven, pero para que se salven tendrá que convertirse, todo el que quiere salvarse tendrá que convertirse en un discípulo del Señor. Porque el Señor dice, ir y hacer discípulos, a todas las naciones. Uno dice, en todo el mundo, y otro dice, a todas las naciones. Entonces cuando habla en todo el mundo, pues se refiere hermanos, de predicar el Evangelio en todo el mundo. Y ninguno de los discípulos, ninguno de los discípulos pudo predicar el Evangelio en todo el mundo. Pero la tarea era predicar a todo el mundo. Ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles pudo predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero déjenme decirles, que de todas las naciones, que ya todas las naciones tienen la salvación, tienen el Evangelio. Y que estamos a misperas hermanos de que el Evangelio se dé en otras naciones donde el Evangelio no ha sido predicado. El Evangelio apostólico, porque hay otros Evangelios, dice la Biblia, hay otros Evangelios que están ganándonos y están haciendo punta. Pero el Evangelio del Señor todavía no está siendo predicado. Sí, hay muchos allá, testigos de que va, dentistas y de otros. Pero el Evangelio genuino, el Evangelio apostólico, no ha llegado todavía a Dios. Sí, se habla y se predica de Cristo, pero son los primos, son los parientes que andan por allá adelantándose. Sí, pero tienen que llegar los verdaderos hermanos, la Iglesia genuina, el Evangelio apostólico, tienen que llegar a esas naciones, a esas naciones hermanos, gloria al Señor. El Evangelio genuino, porque dice la Biblia que hay otro Evangelio y que sea maldito el que predica otro Evangelio. Yo no lo digo hermanos, eso lo dice la Biblia, no, eso sí, la Biblia dice el maldito anatema el que predica otro Evangelio. Y si yo, dice Pablo, si yo predico otro Evangelio del que predicó Cristo, yo mismo sea maldito, sea condenado a morir sin fe y sin Dios y sin esperanza. Estoy condenado a vivir y condenado al fuego eterno. Pero gracias a Dios que tenemos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio primitivo hermanos, el Evangelio de los apóstolos, el Evangelio que se dice en ningún otro nombre y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Miren, que el Señor dice, miren, a los discípulos bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces el aliento se queda toda mi media moribunda diciendo, bueno, son dos, son tres, son cuatro, son cuatro. Aquí dice el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ojo, tres, la primera divina. ¿Verdad? Pero aquí se habla de el nombre singular, no los nombres. Dice, ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre, en Él, no en los nombres. Además, Padre no es nombre, gramaticalmente. ¿Ustedes conocen a los que se llama el Padre? Padre González. ¿Verdad que no? Están los Padres de San Diego, ¿verdad? Cada uno tiene su nombre, ¿verdad que sí? Están varios, ¿verdad? Yo conozco muchos Padres, aquí hay muchos Padres, pero ese Padre tiene su nombre. Y Jesucristo está registrado como Jesucristo, como Jesús. Y ese es el nombre del Padre. Del Padre. Porque le dijeron, muéstranos al Padre, para que nos baste. Porque ya unos tres todos, también los discípulos se confundieron. Andaban ahí ya preguntando, no, pues, recomiéndanos con el Jefe. Y el Señor le dice, no, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Jefe. Ese es el Padre. Así que, ¿dónde está? No, porque hubiera el Señor manifestado, miren, este es mi papá, con barba y cabello blanco. Este es mi papá. Pero dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en primera de Juan 5.20, dice, para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios, hermanos. Y grande es el misterio de la piedad. Ese es un misterio que mucha gente no lo entiende. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese ser espiritual se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y dice que cuando habitó entre nosotros, vimos la gloria de Dios. Era pura gloria de Dios, hermanos. Que si quería él, se transformaba, ¿no es así? Amén. Se prendía de repente. Y se transfiguraba, dice la Biblia. ¿Qué mundo se transfiguraba? Quedaban como ciegos. La gente decía, no, pues, aquí hay mucha luz. Aquí hay mucha gloria. Hagamos unas enramadas, unas casas, porque aquí hay mucha luz. Entonces, hermanos, tan grande era su resplandor y su gloria, que les demostró, hermanos, quién era ese nombre. Y es que ese nombre, el Padre, es, pues, el mismo Jesucristo. Y por eso dice, en el nombre del Padre. Entonces, hay que preguntar, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Padre? Pues, Jesucristo. Jesucristo. Jesús es el Padre. Él es el Emanuel. Él es el Dios que se iba a manifestar. Él es el Dios que estaba hablando desde muchos tiempos, diciendo, voy a ir, voy a ir, voy a visitarlos, estaré con mi pueblo, visitaré a mi pueblo, estaré con ellos, comeré con ellos, andaré con ellos, sanaré sus tierras, sanaré sus enfermedades, cuando yo me manifieste, cuando yo esté con ellos. Y ese de Jesús es el nombre que ha sido dado, y en ningún otro nombre nadie va a ser salvo. Así que si tiene el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son nombres, esos son títulos, son títulos. Padre es un título, es como un crédito que recibe la persona, bueno, ya se convirtió en papá, ya es un padre. Pero ese padre tiene un nombre, Jesús tiene su nombre, su nombre es Jesús, o Jesucristo, el ungido. Entonces, aquí se habla del nombre, y es el nombre que tenemos que aplicarlo. Pedro aplica muy bien el nombre, y dice, si usted registra los bautismos, no encontrará que alguien haya bautizado en el nombre. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y para el perdón de tus pecados. No, 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 es en el nombre de Jesucristo. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados, y el Señor os dará el don del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo. Y ahí, si usted ve la historia, ninguno se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no son nombres, son títulos. Si nosotros descubrimos que el nombre del Padre es Jesús, y si descubrimos que el nombre del Hijo, esto nos aclara un poquito más, porque puede ser que se confunda la gente, ¿verdad? El nombre del Padre, pues es Tobaco, y el nombre del Hijo, Jesús. Jesús, no, 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 no podemos confundirnos, porque Jesús y Jehová, precisamente por eso empieza con la misma letra, Jesús y Jehová, porque las mismas letras van denotando, porque es el mismo. Entonces, una de las cosas que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, y el Espíritu Santo es Jesús, porque dice, yo no los dejaré huérfanos, o sea, Él iba ya a venir, pero ya no físicamente, sino en espíritu, ya no lo iban a mirar a su cuerpo, pero Él iba a estar ahí con ellos, y dice que muchas milagres y señales hacía el Señor con sus discípulos, hacía el Señor a través de sus discípulos, pero ya lo miraban a Jesús, ahora era Jesús en el Espíritu Santo, moviéndose, allí hermanos, y haciendo cosas grandes, gloriosas, entonces los discípulos tendrían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese nombre equivale al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque nadie se llama Padre, nadie se llama Espíritu Santo, nadie se llama Hijo, ¿verdad? Yo soy, yo soy Padre, yo soy Hijo, y también algún día seré abuelo, pero soy, ¿mi nombre cuál es? Jorge, Jorge, ¿verdad? Jesús, Él es el Padre, Él es el Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Cuando habla del Espíritu Santo, está hablando hermano, usted quiere, dice, me voy, pero vendré a vosotros, hermanos, no los dejaré en huérfanos, yo voy a seguir con ustedes, así que, yo les voy a seguir, hermanos, administrando el poder, la autoridad, ya no me van a mirar, pero me van a poder sentir. Entonces eso es lo más precioso, hermano.